Nos encontramos en el municipio de San Matías, muy agradecidos por el recibimiento del subgobernador, de la parte del equipo de médicos, para poder desplazarnos a las comunidades más afectadas. Hemos coordinado también con el alcalde, ha recibido, recepcionado los productos que hemos traído para poder entregar para la olla común. Tenemos aceite, harina, arroz, fideos, azúcar, rehidratantes, aguas, mortadela, queso, salchicha, entre otros insumos. Esto es parte de lo que se ha traído porque tenemos una ruta que ir a Candelaria, a Pozones, a San Fernando y a nombre, por instrucción de nuestro gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Aguilera Sirvián. Nos encontramos en este lugar desplazado para poder dar esa ayuda y estamos trabajando de manera articulada. Hemos tenido a tempranas horas la reunión con el alcalde y, bueno, trabajando con los tres niveles, aunando esfuerzos para poder contrarrestar las comunidades más afectadas del municipio de San Matías. Gracias. Gracias. Gracias.